¡Muai tu panda! ¡Hola! ¡Hola! Acompáñennos en este viaje a comprar una motocicleta eléctrica de segunda mano en China. ¿Cuánto cuestan y qué nos llevó a comprar una? Las razones se las explicamos a continuación. Ahora vamos a ir a comprar una nueva motocicleta eléctrica. Nosotros ya tenemos una. Hace un par de meses que compramos en la que estamos ahora, que les vamos a mostrar a continuación para que la vean. Esta es la motocicleta eléctrica que tenemos de momento. Es una de segunda mano. Y nos ha funcionado bastante bien este par de meses que la hemos usado, ¿verdad? Sí. Y es muy valioso también. Es como pedimos una comida en un restaurante de Europa. Más o menos, para hartas personas. Sale lo mismo que un almuerzo en Italia. No, pero bueno, vamos a ver si encontramos una nueva. Pero es así. Tiene este, este bácter, ¿cómo se dice? Para poner las cositas. Y también, muy importante, aquí tiene este sitio para yo sentarme. Entonces, generalmente nosotros vamos juntos. Incluso al centro la usamos así. Las razones pueden ser varias. Porque siempre no tenemos alta batería para cuando volver de algún lugar. Más lejano. Más lejano. Como al centro, centro. Desde donde estamos nosotros. Gasta mucha batería si estamos los dos juntos o no. Sí, y también en el centro de la ciudad hay más policía que dice que no puede llevar a otro. Quizás alguna vez va a tener problemas. Pero al menos en nuestra área no hay este problema. No hay mucho, pero cuando vamos al centro sí tenemos que estar siempre intentando como esquivar a los policías del tráfico. Y aquí se les llama yaotín. Y es bastante incómodo porque tenemos que buscar otra ruta y se hace más largo. Así que hace tiempo que habíamos pensado en esto. De intentar quizás, que encontrábamos una buena opción. Alguna opción económica de segunda mano. Porque nos gusta comprar cosas de segunda mano. Chicos, reciclen todo lo que se pueda. En este mundo ahora necesitamos comprar cosas de segunda mano. Así que ahora vamos a comprar de una tienda acá en esta calle. Mira, todo es muy comercial acá. Miren, esta es la tienda en la que compramos esta motocicleta eléctrica anteriormente. Y ahora hemos venido a ver si es que tiene más opciones interesantes. ¿Vas a probarla? Ya. Haz una ronda y pruébala a ver qué tal. Esta es una de las que nos interesa. Es más liviana que la que tenemos. Sería para mí. Pruébala. Es muy liviana. Es muy liviana. A ver. Oh, sí, puedo tomarla. Porque la que tenemos nosotros es muy, muy pesada. Esta es la batería. Miren, y esta también. Es muy similar a esta que tenemos acá. Así que nos iríamos más por esa de allá. Porque es más liviana. Pesado, ¿no? Dice que es más liviana que esta. Pero más o menos lo mismo. Ahora... Ahora Jaoyan está negociando. A ver si cambiamos esta por esa de allá. Y compramos también esa de allá. Entonces compraríamos estas dos. Vamos a ver si le resulta. Entonces, ¿esta cuánto sale Jaoyan? Casi 600 yuanes. ¿600 yuanes? Puede negociar. Negociar, sí. Cañando algo. Oh, ¿y la otra? La que es más... 800 yuanes. ¿Por qué? ¿Por qué es más cara? Porque es litio. Litio, la batería. Y también muy, muy liviana. Sí, liviana. Ah. Y también metálica. Todo su frame. ¿Como la estructura? La estructura, su metálica. Ah, entonces eso le suma al precio. Sí. Nosotros finalmente pagamos menos porque intercambiamos la motocicleta eléctrica azul por la nuestra que estábamos usando y pagamos un valor restante por la metálica blanca. En China siempre se puede negociar en este tipo de lugares y más aún si vienen por segunda vez, como es el caso de nosotros. El dueño ya nos conocía y fue muy amable e incluso nos regaló un candado y un cargador de batería extra. La razón por la que quisimos cambiar nuestra motocicleta es porque los pedales no funcionaban y a Haoyang le encanta pedalear siempre que puede, aunque sea una motocicleta eléctrica. Por eso negociamos intercambiarla por la azul muy similar a la nuestra, pero que sí puede andar con los pedales. Aquí en estas tiendas, por supuesto que no solamente tienen de segunda mano, sino que también tienen motocicletas eléctricas nuevas. Así que voy a entrar, vamos a entrar y vamos a preguntar más o menos cuánto están las que son nuevas, no de segunda mano. Aquí tienen las nuevas, creo que todas las que están aquí son nuevas y hay de diferentes modelos. Hay algunas más grandes y hay otras más como pequeñitas y eso también varía la velocidad a la que pueden andar. ¿Eh, ni hao? ¿Té边都是新的,是吧? ¿Takai,你可以给我说多少钱吗? ¿Takai? Estas de aquí son ya de 2.000 yuanes y me dice porque es la calidad y también la batería es mejor que las de allá, que son de más o menos 1.100, 1.200 yuanes y esta de aquí quizás es la de las más caras que tiene de momento y es 2.500, no 2.400 yuanes, debe ser mucho más rápida y de mejor calidad que esas de allá, pero todas, todas son eléctricas. Miren, hasta nos vieron helado porque son muy muy simpáticos y ahora estamos conversando con ellos. Aquí tienen las cajas de las baterías y explicaba que estas de litio son más o menos de 500 yuanes más o menos. ¡Oh! Al final compramos estas dos. Sí, parece muy nuevo. Nueva. 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 Así que Haoyang logró negociar, que es algo que se hace mucho mucho aquí en China, sobretodo en negocios pequeños, y logramos tener esta compra que es bastante bastante barato, en Chile, en mi país, imposible encontrar algo así a este precio, aunque sea segunda mano. Y en sus países, ¿es posible encontrar precios similares a los que les mencionamos en este vídeo? Por favor, déjelo en los comentarios. Sí, he escuchado en Uruba, ahora es más popular y el gobierno va a compensar un poquito el precio. Parece, en Holanda creo que están empezando a comprar muchas de las motocicletas eléctricas o bicicletas eléctricas, como quieran llamarle. Sí, porque la gente abandena el transporte público. La verdad es que cuando compramos la anterior que les mostramos al principio del vídeo, la tuvimos por varias semanas o incluso un mes quizá. Y no le comentamos ni a la mamá de Haoyán ni a mi mamá porque sabíamos que nuestras madres no iban a estar muy de acuerdo. Mi mamá es porque ella piensa que en general las motos, bueno en Chile hay las motocicletas con motor, son muy peligrosas. Entonces ella igual se asustó cuando le dije y la mamá de Haoyán quizá porque cree que es como una especie de desperdicio de dinero, como que no lo necesitamos. Para mi mamá creo que solo dice estar preocupada porque no tenemos espacio para pararlo en nuestra comunidad. Dónde dejarla, cómo cargarla. Sí, también si compramos la segunda mano preocupa la seguridad, si todo funciona bien para el accidente. Sí, entonces como sabíamos que quizá no les iba a gustar, no les mencionamos de inmediato. Pero cuando les dijimos tuvimos reacciones bastante inesperadas por parte de ambas porque bueno, con todo lo que está pasando ahora, esto del coronavirus y nos ven todavía estamos con las mascarillas. Donde quiera que ustedes estén por favor sigan usando mascarillas, el virus sigue presente con nosotros. Así que cuando les mencionamos la verdad tanto a la mamá de Haoyán como a mi mamá quedaron muy aliviadas. Porque es mucho mejor poder movernos en la ciudad de esta forma antes que entrar al transporte público, ya sea metro o los buses, etc. Así que creemos que es una buena opción. Sí, decidí decirle a mi mamá que compramos una bicicleta eléctrica porque confirmamos un caso acá en Tianjin, pero ahora está todo bien. Ya se sabe, sí. Y también es muy cerca de nosotros, así que mi mamá dice cuando vamos a ir como a un hospital, pero queda como una hora con bicicleta que dice que tenemos que ir por pie o bicicleta. Pero no en el metro. Sí, pero no en el metro. Así que decidí, aquí tenemos bicicleta y así que no pasa nada. Y ella así, ah, qué bueno, sí, qué bueno que la compraron entonces. Si quieren saber acerca de todo lo que fue el rebrote de Beijing y el primer caso confirmado en nuestra ciudad, nuevo, pero que ahora menos mal que no pasó a Mayores y ya está controlado. Pueden ver aquí arribita, vamos a dejar un link del video para que vayan a verlo y tengan más información al respecto. Hemos decidido hacer una pequeña parada aquí porque conozco esta casa y sé que hay un cordill muy precioso, es muy chiquitito y siempre me saluda. Es muy chiquitito y siempre me saluda. Dile hola a todos los que están viendo este video. Hola, hola, hola. Es tan linda. También es muy chica. Sí, sí, acaba de darme cuenta. Es tan bonita. Quizás esa es la razón que no es tan agresiva. Yo creo que los cordill no ganan, ser agresivos. Mira. Ok, este ha sido el video de hoy. Si les gustó este video, denos un me gusta. Y si les gustó mucho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Y ponen la campanita de innovaciones para siempre estar atentos a nuestros nuevos videos. Muchas gracias a todos nuestros Patreons. Si quieres y puedes ayudarnos con nuestro canal, puedes hacerlo a través de la plataforma Patreon y acceder a más contenido de nosotros. Ayuda personalizada. Y también podrás recibir una postal escrita por nosotros desde China y otros lugares que visitemos. Bye, bye.